Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente traiéndoles un nuevo video en esta colección de videos orientados al diseño y creación de reportes utilizando las herramientas de Reporting Service, utilizando también el SQL Server en la versión 2012 bueno, empieza este video mostrándote este pequeño diagrama, estamos como ya les dije en videos anteriores utilizando la base de datos Norwin para realizar nuestros ejercicios estoy mostrando este pequeño diagrama para tratar de entender la relación que existen entre estas tablas estamos hablando de la tabla Productos, de la tabla Órdenes, de la tabla Órdenes Detalles y como les dije, la tabla Productos bien, lo que intento hacer ahora es generar un reporte lo que intentaré hacer ahora es generar un reporte en el cual me muestre las ventas de las órdenes y los productos que se han vendido en cada una de esas órdenes de venta bien, fácilmente yo lo podría hacer utilizando una consulta SQL pero, ¿cuál es el limitante? o ¿qué es lo que no puedo hacer utilizando consultas SQL dentro del Management Studio? es poder exportar este reporte a diferentes formatos entonces, como ya en videos anteriores vamos a hacer vamos a crear un reporte vamos a mostrar los diferentes datos de estas diferentes tablas ahora, para crear un reporte con la herramienta Report Designer que ya hemos venido utilizándola vamos a necesitar un prerequisito vamos a necesitar que cumpla con un prerequisito es que las tablas que vamos a utilizar en nuestra consulta deben estar de alguna forma relacionadas deben existir llaves foráneas entre ellas y por eso es que les muestro este diagrama para poder entender cuál es la relación entre ellas bien, entonces lo que voy a hacer ahora para empezar bueno, tengo aquí mi... mi administrador de reportes tengo mi administrador de informes en entorno web tengo mi report builder y tengo mi SQL Server Management Studio lo que voy a hacer ahora es primeramente agregar un origen de datos una conexión ya les había mostrado cómo generar conexiones aquí tengo dos en este momento disponibles para conectarse a la base de datos Norwin y voy a utilizar una de estas voy a agregar aquí un nuevo origen de datos voy a utilizar la segunda los credenciales no utiliza credenciales ya que coge los datos del usuario que se encuentre en este momento iniciado sesión en el sistema operativo probamos conexión está correctamente aceptamos ahora lo que voy a hacer es agregar un conjunto de datos ya en videos anteriores habíamos hecho los mismos pasos pero lo que vamos a hacer ahora es de alguna manera un poco más fácil por así decirlo ya en pasos anteriores o en videos anteriores habíamos escrito la consulta select dentro del editor de consultas del SQL Server y lo copiábamos y lo pegábamos dentro de esto dentro de esta caja de texto bien, lo que vamos a utilizar en este video vamos a utilizar el diseñador de consultas esta pequeña herramienta nos permitirá coger los diferentes campos de las tablas que nosotros consideremos necesarias de una manera más sencilla vamos a ver que tenemos acceso a las tablas a las pistas y a los procedimientos almacenados ahora, si deseáramos mostrar todos los campos de las tablas simplemente haremos un check aquí y como pueden ver se agregan todos los campos de esa tabla pero si deseamos campos específicos tendremos que desplegar como pueden ver cada una de las tablas bien, lo que voy a hacer ahora es ver mi diagrama y observar y seleccionar los campos que deseamos mostrar en mi consulta por ejemplo voy a mostrar order id de la tabla orders bueno, esto lo voy a colocar así luego de la tabla orders voy a colocar order id quiero también la fecha del requerimiento y la fecha de la orden en sí en ambos campos order dates y en el otro campo luego de order details simplemente cogeré el precio unitario la cantidad y el descuento precio unitario cantidad y descuento y de la tabla productos solamente cogeré el nombre del producto listo pero ustedes pensarán bueno, está ok pero está ordenado como pueden ver se van agregando los campos de acuerdo a como yo los vaya agregando se van apilando uno debajo del otro bien, no hay ningún problema por eso simplemente aceptamos y como pueden ver se ha generado todo el código sql tal cual si yo por ejemplo copiara esto y lo pego aquí en el sqlc en el management studio bueno copiamos y aquí pegamos y ejecuto como pueden ver estamos obteniendo todos los campos que hemos seleccionado como pueden ver ahora se generan los inner join etc se genera el código completo ahora esa es la gran facilidad del diseñador de consultas bueno ahora ya tengo mi sentencia sql simplemente acepto y como pueden ver en mi conjunto de datos o también llamado dataset tengo los campos que he seleccionado ahora para crear mi informe ya como en videos anteriores insertaré una tabla y empezaré a mostrar los campos que deseo en el orden que deseo el order id luego la fecha de la orden la fecha de la venta derecha insertamos columnas a la derecha el nombre del producto el precio unitario la cantidad y el descuento bien entonces con esto ya tengo mi reporte hecho presionamos la tecla F5 como pueden ver se generó mi reporte un reporte básico también pero estamos agregando ciertas particularidades en la forma en que lo hacemos yendo y cogiendo diferentes caminos order date el nombre del producto selección unitario bien F5 bien ahora puntos que podemos observar aquí y que podríamos mejorar podemos ver que la fecha está compuesta por la fecha y la hora entonces tanto en order date como en record date required date se puede mejorar el formato así que eso es lo que vamos a hacer también el precio unitario vamos a mejorar el formato vamos a darle clic derecho en dentro en la caja de texto en la parte inferior vamos a darle clic en propiedades del cuadro de texto vamos a ir aquí a la opción número vamos a seleccionar la opción fecha luego de eso vamos a seleccionar el formato de fecha que queramos esta es la fecha que se adecua a mi zona horaria etc. el que más te acomode puedes seleccionarlo día, mes y luego el año acepto de igual manera número, fecha, día, mes y año y en el precio unitario también vamos a ir a las propiedades número moneda con dos decimales vamos a decirle que coja este formato mostrar valores en miles no, en miles no separador de miles sí aceptamos y ahora vamos a ejecutar nuestro reporte como podemos ver ya los formatos de los diferentes campos han mejorado el descuento también lo podemos hacer igual forma bueno el descuento número moneda separador de miles ok la presentación mejora y bueno eso sería todo por este vídeo realmente el query designer es una herramienta muy fácil de utilizar solamente la única el único requisito que deben cumplir es que los objetos de las tablas o bueno las tablas estén relacionadas entre ellas existan una llave foráneas para poder realizar consultas correctamente si no cumplen con ese requisito no hay forma de que se equivoquen ya que el propio query designer te avisará te dirá que las tablas o los campos de las tablas que tú estás seleccionando no pueden mostrarse ya que no cuentan con una relación de llave foránea si no sabes lo que es una llave foránea o hay conceptos que tú no entiendes puedes darte una vuelta por mi canal ya que también tengo video tutoriales de SQL Server en el cual explico y entre un poco más en detalle lo que son las llaves primarias llaves foráneas y bueno y si no en todo caso dejarme el comentario en la parte de abajo si también puedes unirte a mi página de Facebook donde también puedes colocar tu duda o consulta de acuerdo a a las dudas que tú tengas y nada señores espero que te haya gustado este video no olvides que puedes suscribirte a mi canal darle like darle me gusta si realmente te ayudó también te dejo en la parte de abajo mi cuenta de Twitter y de mi Facebook bien señores nos vemos en un próximo video hasta luego y y y y y y y y y